¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Dark Game. Bueno gente, bienvenidos al episodio 36 de Dark Game. Sé que han sido muchos episodios que he ido trayendo de este jueguecito. Sabéis que en algunos hacía intros, en otros no. Vamos, dejé de hacer intros a partir del capítulo 5-6, por ahí más o menos. Pero en este quería hacer una intro para avisaros de que a lo largo de lo que es la partida como tal, que es una partida a 50 puntos, o sea, hay que hacer 50 puntos en total para ganar. A lo largo de la partida veréis que mi micro se escucha como demasiado alto. Va a ser un poquito más alto de la cuenta. Incluso puede que en algún momento llegue a resultar molesto. Quería avisaros de esto gente para que lo sepáis. Tuve que hacer un montón de cambios en el ordenador. El cabeza me estuvo instalando unas piezas nuevas, nueva gráfica y demás movidas. Y el micro se reinició, o sea, he tenido que hacer ajustes de cero y es por eso que no estoy acostumbrado todavía al audio. Pero lo digo para que lo sepáis. Es un pelín molesto, tampoco es que sea una cosa que os vaya a reventar los címpanos. Pero quiero que vayáis sobre aviso. Y nada, lo dicho, una partida a 50 puntos, gente, que no habíamos hecho antes. Y por cierto, Héctor se hace el platino del juego. Así que nada, poco más que deciros. Tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch, como siempre y de costumbre. Y nada más, gente. The Game, episodio 36. Espero que os guste. Vale, Pedro. O sea, tened un poco de piedad con Pedro que va a ser su primera partida, ¿de acuerdo? Vale. A Raxxon le podéis reventar. En ello estoy, mira. Pedro, por cierto, entra en el disco. Vale, tienes que estar recibiendo una invitación, Pedro. Lo he puesto a 50 bajas, ¿eh? Lo he puesto a 50 bajas. Eso es, Pedro. Pedro, venga. Entra aquí, Pedro, que tenemos 50 partidas por delante. Dale calor, dale calor. Deja de hacerte el muerto, Pedro, que vas a tener tiempo de morir fuertemente ahora. Tírate aquí al... Al centro. Al centro, mira. Ves que aquí te puedes... Salta aquí y tírate en el centro. Eso es, Pedro. Vale, entonces. Te explicamos un poquito, Pedro. Y luego ya tú le vas cogiendo el ritmo, ¿de acuerdo? O sea, tú piensas que, claro, que Raxxon también, o sea, no tiene el juego. Pero Raxxon va pillando, ¿vale? Se trata de agarrar armas, ¿de acuerdo? Y reventar a los demás. Esperad, esperad un momento. ¡Quietos! 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 ¿Qué ha pasado? Héctor, ven. Quieto, ¿eh? Pisa esto. Y quieto ahí, ¿eh? Vale. Un momento. ¿Ah, esto es un reto o qué? Suicidaos. Suicidaos. Vale, es un... Es un... ¿Cómo se llama? Un logro. Uno de los que te faltan. Un logro. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo, entiendo. O sea, tengo que ganar... Pisando ahí. ¿Y tú cómo lo sabes? Mira, mira. Porque me aparecen tus logros. Pero no se quería suicidar, ¿eh? Cuidado que todavía muero. Ah, que se salen los logros. Ah, pues sí, es verdad. Logro desbloqueado. Cuidado, me acaban de dar el logro, ¿eh? Y ahora te... Jugamos normal, chicos. Ahora ya te falta el de esto. El de volver a todo el mundo. Eso es. Qué perro. ¡Ah! Casi me hago el logro. ¡Hala, un puntito pa' mí! Toma ya. Vale, el libro ese, Pedro, lo que hace es que te transforma en... ¡Aaah! Uy, qué perro. Casi me... ¡Uy! Casi me fuñigo yo a mí mismo, ¿eh? Casi te asesino. ¡Uy! Bueno, bueno, cuidado. No sé quién es quién. Bueno, bueno. Raxo es el amarillo. ¡Uy, Raxo! Bueno, bueno, bueno. Mira, mira, mira. Pedro, ¿eh? O sea, parece que no, pero... ¡No! Uf, casi muero fuertemente. ¡No! Vaya, qué perros. ¡Salta! ¡No! Me he quedado sin balas. ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta por esa bala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué perro! ¡Hostia! Vamos, Raxo, papasito. Me he quedado sin balas. Cuidado, ¿eh? Oye, pues para hacer la primera partida de Pedro... ¡Baja, guacho! ¡Baja! Mira a Pedro. Mira a eso, Pedro. ¿Qué te vas a hacer daño? ¡Uy, Pedro! ¡Sal de ahí! Vale, Pedro, se puede saltar. Mira. Cuando... Espera un segundo, un segundo. Espérate que no me mates. Cuando te pones en una plataforma, que es así de madera, pulsas hacia abajo y saltas. ¿Sabes? Y entonces puedes subir y bajar. Mira, espérate un segundo. ¿Ves? Tú subes aquí y para bajar saltas hacia abajo. ¿De acuerdo? O sea, puedes saltar y luego saltar hacia abajo. ¿De acuerdo? Es que eso no te lo hemos explicado. Venga, vale. Cuando quieras. ¿Cómo? Pero si solo tendría que haber parado. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Ya no se pasa esa mierda? ¿Lo han modificado esa mierda? No lo sé. No que yo sepa. Antes se paraba. Vale, cuidado. Cuidado, cuidado. Bueno, Pedro. Se acaba de suicidar fuertemente. Ay, 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 ay. Ay, mierda, me pillo. ¡Ah, cabrones! Vale, Pedro. Al final es ir pillándole el rollete, ¿eh? Pero ven aquí. Baja, guacho. Baja, guacho. Con la de antes. Cabrón. Esta me viví. Cuidado. Vale, Pedro. No me jodas, men. Ojo, Pedro, que se ha quedado... Se ha quedado tupi. Se ha quedado mirando un poco a cuenca. ¡Suelta eso, Pedro, que te revienta! La granada es... La descorchas y luego la lanzas. Se lanza con la Y, Pedro. Con el mismo que la pillas. Es con el mismo... Con el mismo botón que la de... O sea, tú primero la descorchas... A ver... ¡No, no! Ven aquí conmigo. Muere. Tenía una flor. Me cago en la host... Pero no sé gustarla. Ya viene a Pedro. ¡Uy! Pedro, no te muevas. Adiós, Pedro. ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós, Pedro! ¡Espaditas de la muerte! Tienes que comprender, Pedro, que esta gente lleva jugando a esta mierda. ¡Aaah! Sí, sí. No ha colado, no ha colado. No ha colado. ¡Uy! ¡Uf! ¡Espaditas de la muerte! ¡Espaditas de la muerte! ¿Tiene el tito Pedro por ahí? ¡Uy! ¡Uy! Vale. Asoma, asoma por... ¡Oh, oh! Vea lo loco ahí a muerte. ¡Asesina! ¡Hala, muy bien! Me alegro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El bidón. Ah, coño. Ha hecho pum. Ah, vale. Me he olvidado. No lo había visto. Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso digo yo. ¿Qué es eso? Estamos con los mods. No, no, no. Que no hay mod. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es esta mierda, tú? Es la primera vez que veo se arma en mi vida. Yo también. ¿Qué esta mierda, tío? ¿Qué coño? ¿Qué mods tú? Que no puede ser. Que los he quitado. Es un soplahojas. ¿Pero por qué? ¿Qué es esto, tío? No sé, qué raro. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, el agujero negro! ¿Qué es eso? ¿Pero me estás vacilando? Pero ¿y por qué hay esas armas? No lo entiendo. Yo tampoco. Pero se supone que las has quitado los... ¿He quitado los mods? ¿Qué has quitado los mods? Claro. Mira. ¿Pero estos de mod? Ah, ese es uno nuevo que me he bajado y no lo he desactivado, es verdad. Es verdad. Ya me ha engañado. Pero solo salen... Esas armas solo salen en los cubitos. Ya decía yo. Digo, no puede ser. Sí, 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 sí. Se me ha ido la olla. ¡Ay! ¡Corre, Club! ¡Cabrón! ¡Uy! ¡Ay, ay! Adiós. ¡Ah, qué perro! Cuidado, dice... Yo os pillaré en el falperros. No, si al falgast ya no juegas. Es verdad, ya no juegas al falgast porque tiene muchos bugs. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Ojo, cuidado, ¿eh? A ver. Venga, va. A ver, cuidado. Bueno, bueno, cuidado con Pedro que... que está irascible. Mira a Pedro como dispara al perro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Espaditas de la muerte! ¡Ahí va! Y me ha matado. ¡Magia! ¿Será posible, Harry Potter? No, 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 no. ¡Uh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Adiós! Cojones, como me he caído. ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Qué puntería tiene! ¡Qué puntería tiene el perraco, eh! No tanta, no tanta. ¡Vaya, salgo aquí con superarmas! ¡Y salgo yo aquí con una pistola de mierda! ¡Un lamentable espectáculo todo el mundo! ¡Ah, cabrones! ¡No me has hecho eso! O sea, ¿y te has matado? Yo creo que a ti te ha matado. Bueno, no sé, no sé. No sé quién te ha matado. Soy un fenómeno, concuino. ¡No! ¡Qué pisala! ¡Ay, madre, Pedro! Te has decidido enfrentar contra el que más wins tiene. Pero te digo una cosa, Pedro. Ni tan mal para las primeras que juegas. Me sorprende, eh. O sea, tienes una habilidad, Pedro, innata, eh. Te lo digo. Sí, está bastante bien. Para las primeras que juegas, ni tan mal, eh. Ya te lo digo. Yo la primera que juega a tu game. O sea, no hay chen. ¡Olé! Los caracoles. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Prendió en fuego el tío mierda, eh! Pedro, si llegas a huir, cuando veas a uno prendido en fuego, huye. ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Huye como un desgraciado, sí! ¡Corre por tu vida! ¡Oh! ¡Buen tiro, buen tiro! Esa traviesa de todo ese arma. Sí. Cuidado más, cuidado, eh. Hostia. Ahí ven aquí, Pedro. Te quedas sin balas. Te quedas sin balas. Te tengo que te cierro los ojitos, Pedro. Te quedas sin balas. Vale. Cuando te quedas sin balas, Pedro, hay que... La escopeta tiene dos balas. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué? ¿Qué pones? Pero esto es una locura. ¡Pero no mueras! ¡Pero no mueras! ¡Ay! Me ha matado el fantasma de un pato. ¿Qué coño? ¿Sí? ¿Has visto eso, tío, Pedro? O sea, Pedro ha esquivado 20.000 balas, tío. ¿Sí? Adiós. Madre mía, papá. Vale, vale. Muero matando, por lo menos. Cuidamos, Pedro y yo. Ven aquí, Pedro. Ven aquí. Oh, oh. Ven, Pedro. No te pases, Pedro. Ven, Pedro. Mierda. Mierda. Se ha equivocado, güey. Toma. A por él, a por él. Ole, ole. ¡Asesínalo, asesínalo! Ua, madre mía. Porque ha saltado, pero casi me revienta. Sí. Sí. Ojo, cuidado con Pedro, eh. Me sorprende, tío. Me sorprende. La que a nano revienta a todos, eh. Estoy flipando. O sea, yo no he visto a nadie jugar así su primera ronda, eh. Normalmente se ha sido de tener un poquito menos de... Menos de... O sea, yo estoy flipando, eh. Doble KO. Me sorprende, Pedro. Me sorprende muchísimo, te lo digo. ¡Espaditas de la muerte! No le gustan los trocetistas. Madre mía, Pedro. Es que eso es infumable. Su, 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 su. Su, 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 su. Es que... A Red Club se le va la olla, ¿sabes? Un poco solo. Madre mía, papás. Madre mía, chaval. Madre o goth. Madre o goth. A once ya. Total, nada. Once yis lleva ya el tío perro, eh. ¡Ojo! Está en Tito Ángelo. ¡Bueno! ¡Siempre me hacen lo mismo, cabrón! ¡Vamos, perro! ¡Oh, pobre Ángelo! Él también quería el logro de las cincuenta. Con eso no haces nada, Pedro. Con eso... Si te quemas, tienes a que... ¡Guau! Y te apagas. Mira, tú coges una granada y la descorchas... Y haces así y mueres. Muy fácil. Eso es. Vale, tienes que huir de las granadas, Pedro. Mira, te explico cómo funcionan las granadas. Pillas la granada, ¿vale? La descorchas con la X... O sea, bueno... Y la sueltas, ¿sabes? No sé ni lo que ha hecho Pedro. Vale, tú lo... Pedro, no sé si... ¡Oh, raso! ¡Oh! Mira mi mando. X... Y la suelto con la Y. Cuanto más... O sea... Cuanto más... Lleves inercia, más lejos la lanzas. ¿De acuerdo? ¡Me sirve! He saltado... He saltado para mal, ¿eh? ¡Reviéntalo, reclui! ¡Jejeje! 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 De nubo para pro, ¿eh? ¡Aaah! ¡Pero saco! Ven aquí, Pedro. ¡Uy! Pedro, pisa eso. ¡Hoy va! ¡Qué suerte! No lo sé. Buena pregunta. ¿Pero sube? ¿Sube, Pedro? Sube y pisa eso, Pedro. Ha tenido suerte, sí. Pedro, sube y pisa eso, por Dios. Pisa eso que tienes que hacerlo, Pedro. A ver cómo baja eso. Tienes que subir, Pedro, a pisar eso. Hacerle un pisotoncillo a la mina, hombre. ¡Jejeje! Perfecto, Pedro. Muy bien. Te llevo a dar una vuelta. ¡Hostia! La mierda esa es como... O sea, se lanza simplemente... ¡Cabrón! Perfecto. Vale, cuidado. Qué desgraciado. Qué desgraciado. ¡Hala! Toma por culo. Eso se le llama karma. ¡Uy, Pedro! Madre mía. ¡Vamos, Pedro! ¡Tum, tum, tum, tum! Adiós. ¡Se ha suicidado! ¿La suicidación? Esa es muy difícil de manejar. Porque es como un lanzamiento de ganadas, pero también rebotan. ¡Uf! ¡Oh, oh! A ver, a ver. Me tengo que ir. ¡Hector! Me tengo que ir. ¡Pórtate bien! ¡La madre que lo parió! ¡Me voy contigo! Terriblemente. Está terriblemente. Vale. El naranja es... Es Pedro. Pedro está aprendiendo a volar todavía. ¡Esto! ¡Suelta al cacharro ese! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Te va a hacer pupa, sí. ¡No! ¡No! ¡Sóltame! ¡Andate, andate! ¡Andate, andate! ¡Cabrón! ¡Adiós! ¡Mundo cruel! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ha colado, eh! ¡Ha colado! ¡Ha colado, ha colado! ¡Qué peísimo eso que acaba de hacer! ¡Qué cabrón! Me parece a mí que alguien se va para abajo, eh. Sí. Alguien se va a ir para lollo, sí. ¡No! ¡Hijo de Satanás! ¡Qué perro! ¡Cómo se ha escondido! ¡Es la buena técnica! ¡El ninja! ¡Eh! Solo hay que esperar... ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro! ¡Ah! ¡Uy! ¡Me caigo! ¡Ven aquí, perro! ¡La basura! ¡La basura! ¡Qué rencoroso! ¡Adiós! ¡Esa ha sido muy buena, eh! ¡Me ha gustado así todo el rato, Raxxon! ¡No te ha gustado más la de antes! ¡Ay! ¡Me mato yo solo! ¡Madre mía! ¡Espectacular! ¡A ver, Pedro! ¡No! ¡Uy, chaval! ¡Qué buena granada, eh! ¿Cómo no me ha matado eso? Porque llevabas armaduras y no... ¡Uy, la madre que me parió, chaval! ¡Hostia! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ven! ¡Pilla esto! ¡Pilla esto! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Me he quedado sin querer! ¡Ahí, Pedro! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Coge el rayito! ¡Tú también, Raxxon! ¡Ojo! ¡Es imposible! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que te demos una... ¡Judy! O sea, a Pedro le he dado de casualidad, te lo digo, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Cómo no te he dado! ¡Mi perro! ¡Uf! ¡Venga ya! ¡Venga ya, tronco! ¡Ay, paz! ¡Haya paz! ¡Oh, oh! ¡Baja, baja! ¡Oh! ¡Se lo habías quitado de la mano! ¡Adiós! ¡Ten aquí, Reglu, que te lo explico! ¡De verdad! ¡Qué gente más rencorosa! ¡What! ¡Qué coño! ¿Qué es eso? ¿Qué has... Espérate. ¿Qué has hecho? Me has matado y ha rebotado la pistola y se ha disparado contra ti. Creo. Sí. Uy, le han dado... Bueno, bueno, bueno. Esa sí que ha sido... La has asesinado, sí. ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Ojo ahí! ¡Cuidado, Pedro! Es que Pedro no ha hecho... ¿No ha hecho una victoria todavía? Pero... Pero está jugando muy bien, eh. A mí me sorprende, claro. Luego, el día que me pillen el Fall Guys me va a reventar, ¿sabes? Eso también. La venganza. La venganza de Pedro será terrible. ¡No! ¡Adiós, Héctor! ¡Pedro, puente, por Dios! ¡Coge ese arma debajo, papila! ¡No, esa no! ¡Esa mierda, no! ¡La otra, esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Corre! ¡Corre! ¡La junta es mía! ¡Ven, Pedro! ¡Ven! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Ven al sopa! ¡Me va a ver el cabrón, el tiki! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡Me estaba esperando para la foto! ¡Ya ves! ¡Con ese arma! ¡Me estaba esperando para la foto! ¡Hostia! ¡Pedro, me la devuelvo! ¡Uah! ¡Muere, perro! ¡Qué rencoroso es! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pedro, Pedro! ¿Cómo se ha librado de eso? ¡Joder! ¡Bueno, esto! ¡Pedro, vende un segundo! ¡Muévete, muévete, Héctor! ¡No, Pedro! ¡Hala, Dios! ¡Punto pa' nadie! ¡Un taco pa' nadie! ¡Vámonos! O sea, no sé cómo... ¡No! ¡Uy, pues Héctor, te he dejado vivir, ¿eh? ¡Que conste! ¡Te he dejado vivir! Yo también lo he visto, ¿eh? Necesito que me sujetes esa granada un segundo. Esa, esa. Perfecto. Pedro, cuando hay una granada, huye. ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Huye, vamos! ¡Huye, Pedro! Cuando ves una granada, pa'l lado contrario. ¡Hijo de su...! ¡Hita la madre! ¡No sabía que me iba a hacer eso! Espérale, espérale con la escopeta, Raxxon. ¡Ahí va! Y una escopeta... ¡Oh! ¡He pillado la puntita! ¡Oh! ¡La puntita, me ha dado la puntita, me ha dado la puntita. Te ha gustado, te ha gustado. Me ha encantado, la verdad. ¡Tranquilidad, hombre! ¡Esto! ¡Tranquilidad! ¡Se pone nervioso, señor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Espera, que me voy contigo! ¡El desagüe! ¡El desagüe! ¡Ups! ¡Hostias! ¡Espaditas de la muerte! ¿Dónde está la muerte? ¡Espaditas de la muerte! ¡No te he pillado de milagritos! De milagritos, sí. ¡La madre que lo parió, tío! Las espaditas de la muerte no fallan, eh. ¿Qué coño? ¡Hostia! ¡Uy, la Virgen Santa! ¿Qué coño es esto? ¡Un agujero negro! ¿Quién lo quiere? ¡Oh! ¡Pero qué movida! ¡Pero, pero, pero! ¡Se lo lleva a todo! Bueno, pues nada, gracias. ¿Qué coño ha sido eso? ¡Un agujero negro! ¡Mu negro, mu negro! ¡La madre que me parió, tío! ¡Cabrón! ¡Sin mod, sin mod! Sí, sí que hay mod. Pero solo en las cajas esas. No sé qué ha pasado ahí, eh. ¡Pillo una espada, lo que sea! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira eso! ¡Escopeta infinita! ¡Oh, Dios! Sí, sí, ha contado, sí. ¡Cuidado, eh! ¡Uh, papá! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Odio los pichos! ¡Héctor! ¡Adiós! ¡Venga ya trampas! Dios, es que el fucking reclú es que sabe jugar demasiado bien. ¡Ajá! Te tendría que invitar reclú, papasito, pero ya estamos en una ronda de partidas. Estamos en una de las de 50. Total, na. Estamos en una ronda de 50. 50 rondas. Aunque nos va a meter un palito en el Tito Reclú... ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Ojo ahí, eh! Pedro, papasito. Ya va siendo la hora de que te hagas una kill, eh. Yo creo que sí, hombre. Tienes que hacer una win, Pedro. ¡Héctor! ¡Adiós! ¡Madre que lo parió! ¡El karma! Baja, baja, Pedro, baja. Que con eso lo revientas. Cuidado que se te gasta cuando dispares unas 8 veces y se te gasta, eh. ¡No, no, Pedro! ¡No sueltes eso! Ha dicho, pues no la quiero. ¿Pero qué pensaba Pedro al soltar y si era... No le ha gustado. ¿Qué pensabas ahí? ¡Oh, oh! ¡Ay, madre! ¡Pedro! ¡Oh! Está muertísimo. ¡No! ¡Cabrones! ¡Cabrón! ¡Ay, perfecto! Sujétame, sujétame eso, Raxo. No sé cómo te has librado, de verdad, eh. ¡Ah, muy bien, Héctor! Espera, espera, espera. Era bromis. ¡Ay, Pedro, pero si es que vas a tirar la muerte! ¡Oh! ¿He visto? ¡Oh! ¡Paseo, paseo! ¡Hostia! ¡Tranquilo, tranquilo, Pedro! Sí, es normal, eh. ¡Uepa! ¡Adiós! ¿Qué ha sido eso? ¡Me ha caído un cubete! ¡La madre que me parió! ¡Ostras! ¿Sabes lo que estoy pensando? Mira, ¿ves el casco ese que está ahí? ¿Qué casco? Hay un casco que tiene un pincho en la cabeza. Sí. No sé si lo has visto. Sí. Sí, sí. ¡Adiós, Héctor! ¡Madre que lo parió! Vale, cuidado, Pedro, no dispares. ¡Oh, fuck! No dispares ahí en el centro, que mueres. No dispares en el centro, que mueres. Bueno, ya. ¡Adiós! ¡Wiii! ¡Es terrible, tío! ¡Es terrible, tío! ¡Sí, hombre! Bueno, bueno. ¡Ay! O sea, me ha rozado los pies. Me ha rozado los pies. Un poquito para ti. ¡Hostia! Cuidado aquí los pinchos. ¡Oh! Fatal, fatal. Aquí no hay piedad. No hay piedad contra los malvados. No hay piedad para los malvados. Solamente te has quedado quieto y ya está. No has hecho nada. ¡Uh! Creo que ha sido eso. ¡Bien! La mierda de los mods. Siempre le echan la culpa a los mods. Cuando pierda, lo acuerdan a los mods. Bueno, es vanilla con mods. Hay un poco de to. ¡Madre que lo parió! Me ha matado Pedro, tío. O sea... Pero que me ha hecho una kill. Me ha hecho una kill en toda regla, ¿sabes? O sea, es que reclus ya se te va de las manos. Reclus es muy bueno. Me acaba de matar el puto Pedro. O sea, terrible. Terrible. Me jubilo de esta mierda. Ah, pues no sé ni cómo he ganado. ¿Por qué hemos muerto todos? Buena pregunta. Yo es que no me he fijado. No sé qué me ha matado a mí. Pedro, eh. GG, señor. Estaba esquivando cosas. Me has metido una kill. Todavía no has ganado ninguna ronda. Pero me has metido una kill que iba por ti a muerte. Pero escúchame. Que pase su primera partida. Ojo, eh. Este, cuando juegue cuatro días, nos revienta. Nos revienta todo, sí. Es que recluba falle. O sea, pero un falle, eh. Yo voy a muerte, sí. ¡Oh! Ojo, Raxo, eh. Buen tirito, sí. Mira, los papasitos, eh. Buen tirito. Es un paquete de mods. Sí, sí, es un paquete de mods. Pero solo sale ahí. Qué perro. ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Cabrones! Ojo, cuidado con Pedro, tío. Es que me estoy quedando flipado. Está jugando bien, sí. ¡La madre que me parió, chaval! ¡Qué buena! ¡Se acaba de fuñigarra! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, pero... Muy buena. La madre que me parió, chaval. Joder, pasé la primera vez, macho. Yo es que estoy flipando también. Héctor. ¿Por qué haces esas cosas, hombre? ¿No ves que se pueden volver en tu contra? La madre que me parió, chaval. A ver, Raxo. ¡Wiii! Vaya, tío, es que pega. Hombre, o sea... Tío, que pega familia al luto, ¿eh? Tiene una puntería. Tiene una puntería impresionante. ¡Oh! Buena piña. Mira, luego me dice a mí. ¿Ves? A ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Una llave. ¿Quién la quiere? Te cambio. No sirve para nada, pero bueno. ¡Ojo! ¿Cómo se ha librao? ¡Hostia! Le ha pegado un cabezazo a la granada. Pedro, me cago en tu vida, Pedro. ¡Estás rodeado! Me siento rodeado, ¿eh? ¡No, no, 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 no. ¡Ojo! Cuidado, que le doy a Pedro sin querer. ¡Hostia! Adiós. Ahí, Raxo, ven, te voy a dar un paseíto. Con el puto Pedro, tío. Es impresionante. Sí juega bien, sí. A ver quién pilla las mykes. ¡Ay! ¡Cabrón! Qué desgraciado, ¿eh? Adiós. ¡Vamos, Pedro! ¡Let's go! Ojo, cuidado, ¿eh? Pedro, Pedro es que, o sea... Tiene a Lucy flipado Mierda, qué cabrón Pensé que me salvaba, ¿eh? Casi, casi Corre, corre, Pedro, para arriba, para arriba Pero no tan para arriba Uy, qué perro, tío Cómo los tira para arriba Cómo se saben los mapas, tío, es increíble Es increíble, como el otro día Angelo, me tiró por un lado que dije yo Pero por ahí se puede tirar uno Sí, es que hace unas cosas, Angelo, que es que yo a mí eso no... ¡Buah! Doble baja, está bien, está bien Me sirve, me sirve ¡Vamos, vamos, Pedro! ¡Ole! ¡Puntito! Muy bueno El primer puntito de Pedro, sí, señor Let's go, papá ¡Uy, qué perro! Así que se me libra, ¿eh? Pensaba que con la piedra lo paraba ¡Ah! Me has pillado por la espaldita, güey El ansia de matar El ansia de matarme ¡Morid, cabrones! ¡Ah! Me ha asesinado ¿Será posible? Está loco, ¿eh? Luego me dice a mí Luego me dice a mí ¡Ahí va! Pedro me ha asesinado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ojo ahí, ojo ahí! ¡No, no, no, no! No ha llegado a explotar No, no ha llegado ¡Oh, cuidado, eh! Primera, primera victoria de Pedro Ahí está, ahí está ¡Árbitro! 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 Dejadme en paz, cabrones ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Vamooos! A ver, Héctor ¡Ahí va, que no tengo! ¡Mira, eso se le llama karma! ¡Eso se le llama karma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! Quiero morir No quiero morir Pedro, salta, 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 Pedro Salta, salta, salta Eso es Si te saltas Una vez que estás en la red Te liberas más rápido Es una red Y cuanto más saltas Más te liberas ¡No! He hecho una zambullida A la piscina No sé qué ha hecho Pedro ahí ¿Vale, Pedro? Mira, se derrite el hielo ¡Qué bueno! No me había fijado en eso, ¿eh? A Pedro lo que le falía un poco Es el tema de los saltos O sea, pedirle el... ¿Cómo se llama? El timing Eso es, el timing a los saltos O sea, saber Cuando saltas Dónde va a caer el pato ¡Ojo ahí! ¡Apúrle, apúrle! Agárrale Agárrale las patitas ¡Ay, mierda! Cuidado, no te caiga la cabeza No te caiga la cabeza, Pedro Que te mata Tienes que agarrarle con la I A la griega también la agarras, Pedro Mira Ni te robas por culo Me llevo su cabeza Mira, con la I griega Ahora te agarra, ¿ves? Y ahora te... ¡Aaah! ¿Se ha saltado justo? ¡Qué cojones! ¡Joder! Segunda GG de Pedro ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Tiene una trompeta! ¡Tiene una trompeta! ¡Qué cojones! ¡Hostia, mira que ametralladora! ¡Más guapa, eh! ¡Ya! ¡Esta está guapa, eh! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Suelta eso que te vas a hacer daño! ¡No, no, 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 no! Pero yo creo que con ese... ¡No te van a arreglarlos! ¡Sí! ¡Se queman! ¡Hala, Dios! ¡La madre que me parió! O sea, ya se iban a quedar quemando infinito Pues parece que sí, sí Oye, me ha sorprendido Pedro, eh Pero muy, muy fuerte Sí, sí ¡Ah! Pues esta que la recargo, lobito ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, reviéntale! ¡Ah! ¡No, Pedro! No, no ha colado, no ha colado ¡No ha colado! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Pedro venía fueguísimo! ¡Vale, Pedro! ¡No! ¡Ah! ¡Ojo, Pazorraxo! ¡Cuidado! ¡Se la acaba de llevar! ¡Ya ves! ¡Se mata a los dos de un tiro, creo! ¡Mierda! ¿Dónde vas? ¡Qué perro! ¡Vamos, Pedro! ¡Eso atraviesa cajas y atraviesa todo, Pedro! ¡No, Pedro! ¡Ah, sí, mira! ¡¿Has visto?! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Qué cabrón! ¡Cómo se aprovecha, eh! ¡El pobre Pedro! ¡No, Pedro! ¡Adiós! ¡Toma ahí! ¡Joder! ¡Se acaba de llevar Pedro así sin querer! ¡No sé que ha hecho Raxo, pero yo creo que se ha suicidado muy fuerte! ¡Yo a morir! ¡Ha empezado y nos ha matado a Pedro en serio! ¡Ay, ay! ¡Hala! ¡Madre qué frío! Y me da un tío que está disparando desde China ¡Ay! Espérate que gana Pedro al final, eh ¡Ya te cagas, ¿sabes? Si nos matamos entre nosotros... Al final, sí ¡Tengo la mano de Midas! ¡Ay! ¡Toma la Midas! ¡Toma tú también, Pedro! ¡Hala, pues listo! ¡Hostia! ¡Mira lo que hay en el medio! ¡Mira lo que hay en el medio! ¡Mira! ¡Uy! ¡Pedro, coge eso! ¡Coge eso! ¡Por Dios! ¡Adiós! ¡Y, Pedro! ¡Y para soltar el arma! ¡Y coge esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Buah! ¡Adiós, Raxxon! ¡Hala! ¡Uy! ¡Adiós los dos! ¡Qué pena! ¡Jajaja! ¡He pillado, eh! ¡Le he pillado! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que lo he pillado ya! ¡Ves! ¡Stop! ¡Stop! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Uy, bueno, bueno! ¡Uy, Pedro! ¡Los pinchos pinchan, Pedro! ¡Se me había olvidado decírtelo! ¡A ver, a ver! Siempre que saltes, Pedro, utiliza lo del doble salto. O sea, lo de planear. Porque te da tiempo a rectificar en vuelo, ¿sabes? A mí se me olvida eso también. ¡Odio esta, tío! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Siempre muero solo en esto! ¡Uf! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Muy buen timing, eh! ¡Sí! ¡La verdad es que sí! Con la granadita esa. ¡Oh! Creo que más adelantado, eh! ¡Mira, mira, Pedro! Poco a poco. Iba muy flying, eh. Yo creo que más adelantado. ¡Pero, Pedro! ¡Ah, no! ¿Pero se ha hecho una solo? O sea, una S. Sí. Que me lo he flipado, ¿sabes? Y eso que es su primera vez. Es que la primera vez que juega yo, desde luego, flipo. No, no, demasiado, vamos. ¡Hola, Raxo! ¿De dónde cojones se ha bajado? De arriba del todo. Cabrón. A ver, Héctor. Voy a sumar yo por ahí. Los huevos... Estoy aquí escondidito. Estoy aquí escondidito. ¡No, me tengo! ¡Ay! Me he pinchado en todo el ojete. Ven aquí, perraco. Ha hecho mi pato. ¡Oh! A tomar por culo. ¡Hala, por listo! ¡La madre que me parió! O sea, le tenía ya, le tenía ya. Eso ha sido el karma. ¡Qué perro es, tío! ¡Oh, qué perro! Me he librao, me he librao. A ver, chicos. ¡Qué mierdas! Bueno, ya pues, corre, Pedro. ¡Pim! Tienes que intentar no ponerte en la línea de la mierda esa. ¡Uh! ¡Uf! ¡Quítenle eso, señores! ¡Uy! Bueno, bueno, que nos hemos quedado aquí sin... ¡Sin armas! ¡Sin nada de nada! ¡Nada más que ganas de morirme! Ven, Héctor, ven. ¡Por la otra jopeta aquí! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Casadiña! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Toma ahí! ¡Ojo, Pedro! ¡Hostia, Pedro, eh! ¡Para qué Pedro, tío! ¡No! ¡Ahí, me sirve! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¡Es que ese arma atraviesa todo el puto mapa, Pedro! ¡Es brutal, tío! ¡Es brutal! ¡Amigos, tío! ¡Holy shit! ¡Estoy en la mogadito de ese arma! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ciérame los ojitos! ¡Sí, sí! ¡Por lo menos! ¡Ahí va! ¡Qué tiro! ¿Qué he hecho? ¡Ay, ay! ¡Me sirve! ¡Qué perraco, tío! ¡Qué perraco! ¡Ya ves! ¡Uy, Pedro! ¡Ahí va! ¡Esta pelota, tío! ¡Qué perraco! ¡Le ha dado el puto! ¡Le ha tirado mal! ¡Le ha tirado mal! ¡Le ha tirado fatal! ¡Pedro, estaba super hoti! ¡Sí! ¡Estaba calentito! ¡Pedro, en la lava quema! ¡Sí, en la lava! ¡En lo rojo no hay que tocar, Pedro! ¡A ver! ¿Quién viene? ¡Uy! ¡Hala! ¡Estoy hoti! ¡Hoti, hoti! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Uy, qué buena! ¡Uf! ¡Casi se la quitas, eh! ¡Oh, qué calentito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper hoti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, puto, Pedro! ¿Lo han intentado? ¡La madre que lo parió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Ojo! ¡Espectacular! ¿No lo tiene calculado todavía el reclo? ¡No, el rebote no! ¡Ese arma es mi arma, tío! ¡Sí! ¡Esa es tu, Gostier! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa sería mi Gostier, desde luego! ¡Ja, ja, ja! ¡No, la verdad es que no! ¡Suscríbete y lo me hallo! ¡Uh! ¡Arabas y vuelves! ¡Iba, iba el cuchillo! ¡No sé si lo has notado! ¡A ver! ¡Pero! 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 ¡Eh, cuidado, cuidado con mi pistola! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ten aquí, Pedro! ¡A los pinches! ¡Ay! ¡Uy, madre mía, chaval! ¡Ven aquí! ¡Pero, pero! ¡A ver! ¡Estamos aquí todos camuflados! ¡Ay, qué cabrón! ¡Justo cuando miro para otro lado, macho! ¡Uy! ¡Pasado, no, Pedro! ¡No, no, Pedro! ¡Uy! ¡Pero venía a pincho, eh! ¡Sí! ¡Iba a cuchillo, macho! ¡No, no, no! ¡Pero venía a... Ya te lo digo yo! ¡A cuchillísimo! ¡Ven aquí, perro! ¡Hombre! ¡Toma! ¡No! ¡Qué mierdas! ¡Me ha matado con el puto arma de un disparo! ¡Tal espectáculo! ¡Corre, Pedro! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, pero no hacía la granada, Pedro! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Que se vuelve loco! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ese arma de una vez que tiene un disparo! ¡Un disparo, Pedro! ¡Ese arma, un disparo! ¡Ay, madre! ¡Salta, Pedro! ¡Salta, perdón! ¡Salta por tu vida, Pedro! ¡Esa, esa, esa! ¡Oh, la escopeta, la escopeta! ¡No, Pedro! ¡Vale, Pedro! ¡Oh! ¡Lánzate hacia abajo y planea! ¡Planea hacia abajo, Pedro! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Planea hacia abajo, Pedro! ¡Más, más, más, más! ¡Pero planea! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Es terrible, vien! ¡A ver, Pedro! ¡Sujétame eso un momento! ¡Sí, sí, mira! ¡Mira qué piedras tengo! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡A cuchillo a por mí! ¡Uy, le he peinado a Raxxol! ¡Le he peinado! ¡Sí! ¡Ven aquí, Raxxol! ¡Que te tengo que enseñar una cosa! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenía botas de las Nights! ¡Las buenas Nights! ¡Tenía unas adigas, tío! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Hito la espaldita! ¡Uf, Pedro, madre mía! ¡Qué miedo me das con esa mierda! ¡No! ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Pedro me ha dejado su arma aquí! ¡Ahí, perfecto, Max! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué perraco! ¡Ah! ¡Mira qué revolver! ¿Qué es esto? ¿Un revolver? ¡Qué cojones! ¡Pero esto tiene un delay de la polla! ¡Pero no! ¡Tengo que ir, chicos! No retrocede, ¿has visto? ¡Va recto! No tiene retrocesos, ¿verdad? ¡No, no! ¡Ven aquí, ven! ¡Yo pierdo por mirar a las pistolitas! ¡Ole! ¡Toma ahí! ¡No me lo apunto que nos ha matado! ¡Qué buena! ¡Por perseguirme! ¡Correcto! ¡No me lo creo! ¿Qué queréis? ¡Que me ponga serio! ¡Me va a poner serio ya! Ese revolver lo iban a meter en el juego, pero lo dejaron uno solo ¡Ah! ¡Ojo, papá! ¡O sea que ese revolver era oficial game! ¡Socorro, socorro! ¡Auxilio! ¡Uy! ¡Casi me mato yo solo! Ya tiene, ya tiene, ya tiene su arma. Cuidado raso que te puñiga. Peinadita. Ojo, cuidado, eh. ¡Espaditas de la muerte! Adiós, Héctor. Te dan miedo las espaditas. ¡Ahí va! ¿Qué coño he hecho ahí, tronco? ¡Se me va la olla! ¡Olé! Sí, muerte doble. Estamos los dos intentando bajar todavía. Dejar mi cuerpo en paz. ¡Héctor! ¡Ay! ¡Vamos! Por acuaducto me he ido. Me he tomado por culo. ¡Olé! ¡Cabrones! ¡Adiós, Héctor! ¡Me maté, weiss! ¡Adiós, Héctor! ¡Me maté, weiss! Bueno, no sé, no sé. Igual es que me vengo muy arriba. También es verdad que Pedro juega Fall Guys. Entiendo que a lo mejor el manejo ese del... Claro, está acostumbrado al otro juego. No sé qué tal. No es fácil de pillar la primera vez. Por eso me sorprende cuando la peña... Cuidado, Pedro. ¡No, no, 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 no! Ah, toma por culo. Vamos, Pedro. Ahora bailar que tú lo haces es fenomenal. ¡Hola, Petrito! Ven aquí que te doy un beseto. Joder, chaval. Menudo tiro me acaba de meter Raxxor. Me ha metido la bala hasta el infinito y más allá. Esa atraviesa las paredes, Raxxor. Pero se puede. ¡Muere, muere, muere, muere! Bueno, bueno. Bueno, ahora sí que estás jodido. A ver, Pedro. ¡Oy! ¡Hija! A ver, la peña se vuelve on fire. Sí. Si vosotros os enseñáis. No, no, no. Desde luego... ¡No! Puto Raxxor. Puto Pedro. Ha sido el puto Pedro. Pensaba que había sido Raxxor. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué tiraco, Pedro! ¡Qué buen tirito, sí! ¡Oh, la Biblia! ¡Me quiero hacer un logro! ¿Me dejáis? ¿Y qué hora es el logro? Pues transformaros a los tres a la vez. Venga, venid un segundo. Pondréis todos juntos. ¡Oh, qué buena onda! Pero no te doy el punto, eh. ¡Oh, mierda! Me lo han dado. ¡Me suicido! ¡Mira! Nada, para eso tendrías que suicidarte tres veces. Pues por eso. ¡Tres veces! ¡Me sirve! Yo me suicido, no os preocupéis. Con que sean dos me vale. Mira. Ven aquí, ven. Que yo te suicido. Ya me he suicidao yo. Casi te mato. Casi te mato. No, 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 no. Vale, Pedro, mira. Ese arma que llevas atravesaba... Bueno, esa que llevabas atravesaba... ¡No! ¿Por qué me ha matado el puto Pedro? Ah, por Pedro. Por explicarle. Al final le quiero por él, eh. ¡Estoy aquí! ¡Soy un blanco para vosotros! ¡Soy un blanco fácil! ¡Héctor, mátame! ¡Ay! A ver, que lo peino. ¡Uy! ¡Ya no me mato más, eh! ¡Ja, ja, ja! Ven aquí, Raxo. A ver. Ven. Coge eso. Coge eso. Si alguien se lo quiere hacer... Ya sabe. Bueno, Héctor, tú lo tienes. Héctor, de hecho, le van a dar el platino ahora cuando acabemos. Sí, lo tienes, lo tienes. ¡Ah, coño! Es verdad, que tengo el... No sabía que me faltaban estas dos mierdas. ¡Uh! ¡Uy! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Me escondo aquí! ¡Me escondo aquí! A ver. Yo creo que el recluso tendría que suicidar por lo menos tres veces más. ¡No, no! ¡Ahí va! Ven aquí, Pedro. Esto no cuenta, esto no cuenta. Ven aquí, Pedro. No me lo creo. Vaya espadazo, eh. No me lo puto creo. Vaya espadazo. Espadazo de la muerte. Te la he colado, te la he colado. No me lo puto creo, tío. Entre todo lo que me podía salir, me sale esta puta mierda. ¡Corre, plátano! Héctor. No, no, no. Me tengo que ir. ¿Qué es esto? ¡Muere, muere, muere! ¿Qué cojones es eso? ¿Qué mierda es? Politas, no sé. Ese arma la acabo de ver. Seis kilómetros. ¡Qué movida! Es la primera vez que veo ese arma, eh. Ojo ahí, eh. 39 puntos, tío. Madre de Dios y el amor hermoso. Virgen de la Macarena. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Las patitas. Las patitas. Las patitas. Vamos, vamos. Las patitas. Sí, sí. El reclú... ¡Sí, hombre! Sí. ¡Ah! Pero hoy no. Mañana. Ven aquí, Pedro, que tengo una cosa para ti. Adiós. No me lo puto creo. Nadie dice punto. Castigaos. Yo también tengo una llave. Se reviento, se reviento. Cuidado, cuidado. Que tiene mucho peligro. No sé lo que hemos tirado ahí, eh. ¡Ah! No me lo creo. A la... A la verga. A la verga Lupe. No sé... No sé... ¿Y esto qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! Me ha tragado el agujero negro. A ver, a ver, a ver. Calmémonos. Adiós. Adiós. Joder. Hostia. Joder, el puto raxo. La madre que me parió. A ver dónde estoy. Madre mía, pero... Muerte y destrucción, eh. Héctor. Uy. Eh, que era bromis. Era una mini bromis. Espérate, que recargue. Corre. Cabrón. No. No me lo creo. Y te he dado a oscuras, eh. ¡Ah! Qué perro. A ver. Uf. Me tengo que ir. A mi planeta. ¡No! ¡Adiós! No me lo creo, tío. No me lo puto creo. A Pedro lo que le está fallando es el salto, ¿sabes? O sea, el saber... ¡Uy! Pedro, qué buena casa. A mí lo que más me cuesta es el pillarle el salto. Sí. El pillarle el puntito. En Fall Guys es como más estirado el salto. Y aquí es como más... O sea, eso, el salto... No, madre que me parió. Adiós. Vaya tela. Vaya telita. Es que es terrible, men. No, Pedro. Joder. Oh, oh. La madre que lo parió. Me sirve. Hola, Gaxo. ¿Qué tal? Pisa la música cuando resubes el directo. No, no. No la dejo puesta. A ver, si es... Si es la que tengo... O sea, la música del... O sea, de... Que suelo poner... Es sin copyright. ¡Ah! Pero hay veces... Mira que dos, mira que dos. Ven, Pedro. Mira esto. Písala ahí, Pedro. Pisa esta mina ahí. Ven, Pedro. Salta, Pedro. Adiós, adiós. Várgame, Dios. Pedro, ha venido... Ha venido a ti, ha venido a ti. No tengo ni puto a Pedro, ¿sabes? Uf, qué ha sido, coño. ¡Oh! Ahí está. Me vino por la espaldita, wey. Ven aquí. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. ¡Uy! Ahí, ahí. Adiós. Piedra, papel. ¡No! Uy, ha puntuado, pero de suerte, eh. Sí. No sé ni cómo lo ha dicho, la verdad. Sí, sí. Ya puedes correr, ya. ¡Me cago en la madre que me parió! ¿Qué es lo que he hecho? No, he sido gilipollas. He salido ahí... Ya ves. He fallado, tío. He fallado por la puta caja que había ahí. Ya. Si no llevas una caja bloqueando la puerta, me la... O sea, te... Me hubiese reventado, sí. ¡Mira, mira cómo me anima el público! ¡Mira cómo me animan! ¡Ole, ole ahí! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Árbitro! 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 Hablas de que Raxo le saca 5 puntos a Pedro nada más, eh. ¡Eso digo yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ojo ahí! ¡Raxo, por favor! ¡Qué... ¡Ojo, eh! ¡Yo soy malísimo! ¡Yo lo admito! ¡Cuidado! ¡Lo reconoce, eh, San Peter! ¡Sí, eso es! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Hola! ¡Qué perro! ¡A ver, Héctor! ¡Salí, salí! ¡Salí, sí! ¡Salí, guacho! ¡Salí, salí! ¡Oh, oh! ¡Ah, mira! ¡Tengo un ligero problema! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No me lo creo, tío! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Hijo de puta! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Estaba rodeado! ¡Ya estaba, eh! ¡Venía uno por delante, otro por detrás! ¡Jejeje! 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 ¡Plusos! ¡Me pulsa el botón este! ¡ kotol tongo, tol tongo, tol tongo! ¡Jejeje! Oh. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me venían por la retirada, wey! ¡Adiós! ¡Buena puntería, macho! ¡Adiós! ¡Juntitos! Puntito... Después... Imposible, men. Es imposible que juegue así, la primera vez que... ¿Cómo? Usa hacks ¡Ay! A ver, a ver ¡Adiós, Raxxu! ¡Mierda! Eso me falta de pillarle Los huequesitos A ver dónde salimos ¡Uf, Pedro! Casi te reviento ¡Oh! Iba por mi escopetita ¡Toma muerte! Me iba a hacer la misma Sí Iba, iba Me iba a hacer la misma, tío Lamentable, espectáculo Toma al chico una piedra ¡Me vuelvo loco! ¡Cabrones! ¡Cabrones! No me lo creo, men ¡Qué locura! ¡Uid, uid! ¡Soy un loco peligroso con motosierra! ¡Venid pa' aquí! ¡Qué haces, loco, jo! ¡Ah, qué cabrón! Es que la puta motosierra es Jesucristo, ¿sabes? A ver, a ver ¡Adiós, Héctor! ¡Qué cabrón! ¡Qué raso ha pisado mi minita, eh! ¡Ah, no! ¡Ha sido Pedro! ¡Ah! ¡Vente a un lugar mejor! Un mundo ideal Un mundo ideal Al que pueda extorsionar ¡Ah! ¡Andate, andate! ¡No me rompan las pelotas! ¡No me lo creo, tío! Es que no me lo puto Lo de este chaval no es normal, tío Lo de este puto chaval no es normal ¡Je, je, je! Un regalito ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Los petardos! ¡Tócate los huevos! ¡Toma petardos, patos! ¡Aaah! ¡Asesinato! ¡A ver, a ver! ¡Hostia! ¡Qué buen tirito! ¡A ver! ¡Hola, Héctor! ¡No, me lo creo! ¡Uf! ¡Unas cojones! ¡Oh! Que yo habiendo pillado este arma estás jodidito ¡Ya, ya! ¡Hostia, se nota, eh! Solo voy a cerrarlo en la envolvente, mira ¡Pues toma! ¡No me lo puto creo, tío! Es que es terrible ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco va a metido ¡Qué mierda de racco! ¡Qué buena! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Casi! ¡Cuidado! ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡Cuidado, eh! ¡No se sabe ganar ninguna! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tres más y gano! ¡Ya tú sabes! ¡Todos a por reglo! ¡Joder! ¡Cuánto renco! ¡Me cago la cona! ¡No nos matemos entre nosotros! ¡A por reglo! ¡No! ¡Pero cabrones! ¡No seáis cabrones! ¡Que no seáis cabrones! ¡No seáis cabrones! ¡No seáis cabrones! ¡Puto arma descargada! ¡Qué asco! ¡De verdad! ¡Madre! ¡Es que ni yendo los tres, eh! ¡Hala! ¡Mira! ¡Los tres a por mí y no ha dicho na! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto mierdas! ¡Ay! ¡Joder! Estaba mirando a dónde iba la espada Así es que estoy fatal ¡Pero ven aquí! ¡Ponte ahí la línea! ¡Que te voy a sacar una fotito, Pedro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven, Pedro, foto! ¡Toma! ¡Olé! ¡Jajaco! ¡Qué asco de tío, de verdad! ¡Uy, qué arma más bonita tengo aquí! ¡Mira, raso, ven, que te la enseño! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, esto! ¡Te ha rotado ese tirito! ¡Es que es terrible! ¡Es que es imposible! ¡Quién quiere un tirito de mi arma bonita! ¡Ay! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, Pedro, que se pone violento! ¡Sí, sí! ¡No me ha salido bien lo que quería hacer! ¡Adiós! ¡Esto! ¡Oh! ¡Uf, menos mal! ¡A ver! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡No me lo creo! ¡Ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Acholón! ¡Acholón! ¡Pensé que estaba muertísimo! ¡Joder! ¡Espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! ¡Adiós! ¡Os ponéis nerviosos con mis espaditas! Le queda una y gana. ¿Me queda una o ya he ganado? ¡Me queda una, yo creo! ¿Cómo la has ganado? ¡Esto! 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 ¡No será necesario! ¡Ay! Que tiro me ha dado para la espalda Uy Espera Pedro, déjame Ahí Sonríe Pedro Esa hay que recargarla Esa hay que recargarla Pedro Es un disparo y recargas ¡Oh! Que mamón Que cojones ha pasado Has perdido la armita Asesínale Raxo, asesínale Un rato ¿Oigo? Que movida ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! Joder ¡Hostia! Total na Vale, a ver Reku allí Ahí en la pantalla ¡Uy! ¡Ay! No lo he visto ¡Uy! ¡No lo he visto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Perfecto! 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 ¡Gracias chicos! ¡Gracias! ¡Tengo todavía la oportunidad de ganar Reku! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja ! Pedro! ¡Vamos! Ya lo que sea Pedro ¡recarga! ¡Recarga! ¡Se ha ganado la blanca! ¡Venid aquí que os doy un besito! ¡Jaja! ¡Jajaja! A ver ¡De qué tío mierda! ¡Dsan aquí Pedro! Me cago en el puto Reku! Perro, tío, qué perro Hostia Nos ha ganado, o sea, ajustividades Yo creo que sí, 50 ajustas Yo creo Ah, mira 50 ajustas Qué tío más mierda, de verdad Vale ¿Te han dado el logro, Héctor? Eh, pues 10, pues no lo sé A ver si te salta ahora No sé si te habrás saltado No me has saltado nada, eh Ah, no, igual es que tienes que ganar Pues lo mismo tienes que ganar Pues nada, oiga, otro día jugás 50 partidos Otro día más jugaremos